Música No, no. No, no. ¿Pues cuál es el paseo? ¿Tú puedes ver algo? ¡Escén morirá! ¿No puedes ver cómoitos? ¿No puedes ver? ¿Sabes qué? No me hagas el paseo. ¿Cuál es el paseo? ¿No es el paseo? No me puede. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Bien, pate! ¡Bien, pate! ¡Bien! ¡Para, tiraman ka'y las sopas y los culo! ¡Pinababrila la gente imaginerrideto! ¡Pinabatun panin yonko la papaya! ¡Habrita, ah! ¡Nagrotatakbo abrudo! ¡Ah! ¡Nagrotatakbo? ¡Así! ¡Sino las gaksilala, mga bata de nosotros? ¿Sino? Ako. ¿Sino, mga bata niya? ¿Habas a mongkin ni Donya Positol? ¿Habas a mongkin ni Donya Positol? ¿O? ¿Habas a mong? ¿Habas a mong? ¿Duro? 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 ¿Dónde va ni a que me ayudan? ¿Duro? Uli, uli, me. Kung papasok kayo ng pasbul, kakatok muna kayo, mga pasap. Ay! Ay ka na, mam! Ay ka na! 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 Kasi base mama! Isang dalawang peste ito. Sila kayong kumbugnada at algunas malilang tuluyo ko. ¿Qué barbaridad, mamá? 5 horas tal vez, ¿no? ¿Puedo estar tan malino? ¡How dare you tan malino, mamálico! ¿No le gusta ese, eh? ¿Ustedes dos? ¿Di naman sinasadya? ¿Anong hindi sinasadya? ¡Mamá, pulí! ¡Papagalala, po! ¡Tulí, tulí, na po! Nakikita ba rin yung humuhulas na ito? Ito inihambalos ang dalawa ninyong pamagkis sa pagbubuka ko. Ayan. At nanalaman pa rin yung kung bakit? Ang dalawa ninyong pamagkiyan ay naloloko sa mga artista. Nakipaghalikando kagabi sa Big Boss cast. ¡Qué horror! ¡Qué escándalo! ¡Qué barbaridad! At tangina daw, eh, nakipagalala iba dahil sa ayo silang paniwala. Ngayon, oh, eto. Ang premio ko. Papaya. Ay, papaya nga ni. Eh, pasensya na po po ginom tulis. Saga na po may pagka-siko patik yung dalawang yan, eh. Pabayaan ninyo. Ako nga ariglo sa kanila. Ay, hahampasin ko po sa bubog po. Kusimula ng todong-todo. Maniwala kayo. Tutong-tod mo po. Mabuti. Pangaralan ninyo sila. At kapag yun ay naulit, ikukulong ko sila. Paala po. Adios po. Bye. Huwag kayong maldadala. Tutong ba o hindi ang sinasabi ng sulot na yun? Tutong. Nakakita'yo? Nakakita'yo? At sino'y mga artito niya? Jose Maric po. Iko sino? Edi Gutierrez. Milagro ni satanas. Talagang hinalikang ka pa. Talagang mo. Iwapang! Natalag mo. Kaya hinalikan ka yung kamarit. Papusa ko sa bingon, ang hindi ka desa si Edi Gutierrez. Saan kayo hinalikan? Saan? Saan? Saan, saan? Sabot! Sige. Basta. Bakit mo tinanggap? Uli-uri paghinalikan ka, tatawagin mo ako at ako tatanggap ng halik niya. Inseda? Yung mitura ng mukha mong yan, hahali ka ni Eddie Gutierrez. Atrebido! Ito'ng tandaan mo, ito'ng tandaan mo, na pag hinalikan ka ni Eddie Gutierrez, sabihin mong iriserman niya pagkat ito ang magiging bribe niya. Comprende? Naku! Kaya pala wala aking inuwing pera kagabi, ipinabilin niyo ng halik ni? Mga simberguesa! Walang pek-aralan! At sino mo ang nagbigay sa inyo na karapatan na magkakwasa? Haber! Eh, bihihiro naman ho kaming maglibang, ha. Kami naman ang pinaghahanap buhay ninyo. Araw't gabi. Araw! Marunong na kayo mga tuliran, eh. Hoy! Iniiwan kayo sa akin ang tatay ninyo na bulok sa huke, kaya kailangan naman pakinabangan ko kayo. Na anong gusto ninyo mangyari? Gawang ko kayong prinsesa? Oh, malicious! Halim, kung naging kasing ganda pa natin ang nalang to, hindi lalo nang adilantada. Nalalaman naming, may salaping iniwan sa amin ang aming ama. Bakit yung kami inaapin ng ganito? Na anong salaping sinasabi mo? Si you ba? Pati ang bahay na ito sa amin? Kay bruha! Ang bahay na ito'y akin atang salaping ginagaktus ko'y awin na itigyan ninyo! Ay! 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 Ay, ¡Qué tal cala, vaca! ¡Vale! ¿Héj하게 que las delas luchas? ¿Héjate que? ¿Vale, chasar. Sí, sí. ¿Vale, vaya a ti el saludo y mis comas, no, no, me ha encantado, losๆamos. ¿Vale? Bueno, pues, ¿v gymnases a las dosas? Vamos. Tignan mo, ¡anakong bumso! ¡Wow! Bibigyan natin sila na sorpresa. Papayaan mo silang manabik at mangarap sa inyong kagandahan. Oh, sige na mami, tapipad ka na. Mamamagay ko. Take tight. Take tight yun yung bata. Bye bye. Take tight. Mia. Wow. ¿Ano kayong maganda kong pangaral? Ayaw ba ng Draculita? Maganda yun. Naingit, Ano. Naingit, Ano. Alam ko na. Ang maganda kong pangaral sa pelipula. Sweetify Brathomies. Sweet na sweet, Ano. Sakasak pangin niya ng mga brudo ko, Celso. Ako ayoko ng Audrey. Gusto kong Deborah. Pwede kaya. Deborah. Yan. Wow. Pangali ng ahas. Naingit na naman. Makapagalmusta na nga. Paano tatangatan na kariyan? Susay. Laloos. Tanghali na. Hindi papirakatan. Pasayin. Paano tatangata. I'wabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 было seguro. Não. não, você disse. não, você disse? não, 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 não. Detective. não, não. não! vai ok Visca bem! Més te han ido para una moto ¿ sweaton? Pues... me dejo preparando el bambinamento Cérdegree ¿Para de casa? ¿Cómo se recompute con el bambinamiento? Comронos de bambinamiento ¿Qué woo-hoo de eso? El bambinamiento Pues atrapé la bambinamiento, pero he necesito practicar Me dañé! El golf se lleva hacia abajo al parador. El golf. No! No! La badminton es siempre, se lo puedo enamorar y volver a la práctica. ¡No, no, no, es el golf. 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 ¡Badminton muna! ¡Golf! ¡Badminton! ¡Aguami! ¡Ay! ¡Mama! ¡Mama! ¡Mangahanak, magsaya na kayo! ¡Maksisa na kayo ngayon! ¡Tiranggap kayo na sa pagina fiction! ¡Nakuha na palin silang asista ngayon na, no? ¡Aniniwala ko ba doon? ¡Dee! ¡Bola lang yon! Sana, makapunta doon tayo sa studio, no? Mapanood, sana natin si Eddie at si Joey nagsishooting. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine about me. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms. Hey, now. Long yon be. Oh, Marie. Baby. Baby. Tell me you love me. Oh, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aaú! ¡Ehe! ¡Ehe! ¡Ay! ¡Yu no porque! ¡Yu matay no porque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Poré! ¡Poré! ¡Yu matay no porque! ¡Cuidado! Paulo Dois Revol갑 Zora J crooked ¡Una Este ¿No se puede pasar? ¿Qué pasa? Sí. ¿Lo voy a pasar? ¿Lo voy a pasar? Ok. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hacía? ¿Qué? ¿Cómo te hacía? ¿Te hacía bien? No te hacía bien. Si, ahora, te hacía la palabra de la lista de los mongas. ¡Soplado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Guau! 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 ¡Suscríbete! Pagay. Pwede pa kinabangan yung mga bata nga. Ibig nyo sabi, maaaring maging star yun? Ba? Yung ganung ayos? Pagwag na po. Wala kang dilig sa akin. Kino ba naka-discover ng mga sikat na star dito ngayon? Hindi ba ako? Eh, kung dilig kayo eh. So, teka. Nga sabi nga nila sa akin kanina na sila daw'y kamag-anag ng dalawang bagong star natin dito. Yung mga dalawang kuhan, yung... Yung laging kasama ang kanilang nanay na parang butang era. Yung dalawang mukhang bakla. Yung dalawa, oo, yung parang galing sa sa ikupate. Pamilya ng Charanga. Yung na nga, oo. Teka. Kailan punta natin si supervisor. Pakita natin yung dalawang bagong to. Oo nga, no? Ikaw na nga, wakang masyado mabusado sa mga fans dito. Bakit, sir? Ikaw mabusado ka masyado eh. Sobra ka. Una-una hindi ka dapat nagsisigaw dito. Ikaw pa na kasi sila dito eh. Sir, eh. In business na ikaw makatuloy, ikaw na kasi sila. Ama, para ka ikaw, para ikaw may ari dito ah. Alam mo kung sila. Walang pases sir mo yun eh. Walang pases, sinapases. Maski magalit pa sa kanila. Konting galang. Hindi yung parang kung sino rito. Ito, hindi ka malunong gumanan. Hindi mo na nakikilala. Mata sa'yo. Pamamiya mo ito eh. May mga ari dito. Pag-ari dito mo yun eh. Pag-ari. Pag-ari dito ma yun eh. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces si escucho un eco divino, que envuelto en la brisa, parte de sí. Te quiero mucho, 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 mucho. Tanto como entonces, siempre hasta morir. 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 Tanto como entonces. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Tanto como entonces, siempre hasta morir. Tanto como entonces, Tanto como, 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 ¡Mami! ¡Mami! ¿Pinasusuntos no? ¿Nos ma? ¡Mami es un profesor! ¡Mai es un profesor! ¡Mai es tanoso, ya! ¡Ay, seguramente, mga mata, mga inútil! ¡Oye! ¡Magpaseksi! ¡Mamigigil! ¡Mamigigil! ¡Oye, Mala Sana! ¡Nanong ginagawa niya dyan? ¡Magpaso kayo, mga inú! ¡No, mga sofre! ¡Oye! ¡Aquí, chico! ¡Aquí, chico! ¡Oh, brava! ¡Aquí, chico! ¡Ay! ¡Si porquitor! ¡What a surprise! ¡Toloy cayó! ¡Magandang araw naman! ¡Toloy cayó! ¡Ojo, toloy cayó! ¿Ano cayan rienda? ¡Maupo cayó! ¡Maupo cayó! ¡Maupo cayó! ¡Maupo cayó! ¡Maupo cayó! ¡Maupo cayó! ¡Sandalilán, eh, alabas na sila! ¡Tagán ang ganyan! ¡Tagán ang ganyan po! ¡Sorry, sorry! ¡Abala po! ¡Ah, ay, darling po, sir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Qué es lo que hacemos? ¿Horror picture? ¡Habay, comikita mga horror pictures de eso! Pero, si me pide con la Lady Lady, ¿alabas? No se puede ver. Pero solo me hacía, no soy artista. ¿Y si es un escrito para la patra? ¡Qué catastrophe! ¡The end has come! Ah, si supervisor, kailangan po na sila un retrato for publicity. Bah, kailangan po na sila un retrato for publicity. Yen eh, retrato. Ah, ah. Ah, kailangan mag shooting agad. Ah, kailangan mag shooting agad. Eh, eh. Eh, eh. Eh, kung mag shooting si mo sila, kailangan po na sila un sayang. Bah. Magpractice, yun lang pali. Oh, hindi magpractice, yun lang pali. Yaku, at mag asayo pala ako dito. Oh, I love you, Tessa. My big hen at the way. Oh, one more. Oh, baby, one more. Oh, baby, one more. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Oh, my God. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Action. Action. Smoke. 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 Music. 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 ¡Gracias! 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 Ok, green, green. Cut lights. Cut lights. Cut lights. Gabo. Gabo para reen. ¿Vale? 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 ¡Vale. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!